Más de 900 soluciones habitacionales entregó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, a familias de esa entidad. Fernando Girón nos dice que el también candidato presidencial se refirió a la ley del trabajo que se presentará en las próximas horas por el gobierno nacional. Se trata de 984 certificados para adquirir materiales de construcción con el objetivo de mejorar espacios habitacionales que se encuentran en condiciones precarias. Unos 4.800 mirandinos se benefician del plan Mi Vivienda. La inversión alcanza los 16.600.000 bolívares fuertes. Yo en Miranda, para poder darle un certificado de materiales de construcción no le pido carnet político a nadie, ni le pregunto de qué partido es, si votó por mí, si votó por otra persona, para nada. Yo lo que hago es simplemente, usted tiene la necesidad, usted aplica para el programa. Han podido construir dos millones de viviendas, si hubiesen construido un millón y medio de viviendas para no ser, digamos, 150.000 viviendas por año. Y fíjese, no pasan las 400.000 viviendas en lo que va de gobierno. A juicio de Capriles Radonsky, la ley del trabajo debió ser discutida con los trabajadores. Propone que se incluyan algunos beneficios fundamentales para los empleados. ¿Por qué no ponen en esa ley del trabajo, por ejemplo, sanciones al gobierno cuando no discute las contrataciones colectivas? Este gobierno, las contrataciones colectivas pareciera que no existen. Confiscan, expropian empresas y después le dan a los trabajadores peor porque ni siquiera les discuten ni les aprueban las contrataciones colectivas. El gobernador del estado Miranda y candidato presidencial, Enrique Capriles Radonsky, aseguró que el plan Mi Vivienda continuará desarrollándose en la entidad y que de ganar las elecciones el próximo 7 de octubre será implementado en toda Venezuela. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.